San Vicente previene buenos días mi nombre es yasna mangas matrona del sesfam de san vicente encargada del programa la mujer hoy les vengo a contar a todas las acciones que estamos teniendo las matronas durante el periodo de la pandemia de forma presencial hemos mantenido los controles de embarazo ecografías las consultas ginecológicas que se reciben de lunes a viernes a las 8 de la mañana ya también se ha mantenido el acceso a la toma del examen de pap la toma de mamografía en pacientes de riesgo que son principalmente las usuarias desde los 50 hasta los 64 años se mantiene también las consultas en caso de alguna sospecha de ITS o consultas por la toma del examen de VIH ya lo que hemos suspendido son los controles ginecológicos y los controles de regulación de fecundidad sin embargo las usuarias que tengan como método anticonceptivo pastillas o inyecciones se le está renovando la receta de forma automática en la fecha que a ustedes les corresponda retirar nuevamente una inyección o un anticonceptivo oral simplemente se tienen que acercar al sesfam o a su posta y se les va a renovar la receta de forma automática también las usuarias que tengan puesto su implante y les corresponda el cambio se pueden acercar al sesfam o a su posta a solicitar la hora para realizar ese cambio o extracción llamamos a nuestras usuarias a seguir retirando sus métodos no queremos aumentar los embarazos no deseados por producto de la pandemia así que las invitamos a acercarse a su sesfam o posta en caso que lo necesiten muchas gracias San Vicente previene San Vicente previene